El Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria correspondiente para elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, luego de que su anterior titular, José Enrique Goffayú, dejó el cargo para encabezar la Fiscalía Estatal Anticorrupción, informó Miguel Sabido Santana, secretario ejecutivo del organismo. Bueno, la ley nos marca que en los casos de ausencia definitiva del presidente, el secretario ejecutivo es el que se hace cargo de la presidencia, en tanto el Congreso convoca elecciones para elegir al nuevo presidente. Nosotros estamos sujetos a los tiempos del Congreso, el Congreso será quien determine los tiempos y los procesos a seguir. Dijo que la ley en la materia no establece un límite para la elección del nuevo titular de la dependencia. De acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas establecidas, el presidente electo durará su encargo por el tiempo que la misma ley señala, que es de cinco años. A partir de que se ha nombrado. Entre los pendientes y las acciones en las que están trabajando se encuentran el diseño de los programas del 2018, y recabando información para rendir el informe anual de actividades en febrero próximo. Bueno, estamos ahorita diseñando precisamente nuestros planes y programas de operación para el año siguiente. Estamos igual preparando toda la documentación para rendir el informe anual de actividades que se rinden en el mes de febrero ante el Congreso del Estado. Entonces sí tenemos bastantes asuntos que atender, pero desde luego que diseñaremos los planes y programas del año 2018. Sabido Santana dejó abierta la posibilidad de participar en la convocatoria para ser ratificado como nuevo titular de la CODEI. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivision.